Bueno, pues buenas tardes a todos. Comparecemos por tercera vez en la jornada del día de hoy para informarles sobre el segundo avance de participación en el proceso de las elecciones a las Cortes de Castilla y León a las seis de la tarde. Saben que los representantes de la Administración tienen la obligación de transmitir los datos de participación a las seis de la tarde y con esos datos nosotros elaboramos el porcentaje de participación. Por lo tanto, a las seis de la tarde la participación en las elecciones autonómicas asciende al 53,45%, que supone un 3,66% de incremento respecto a la participación a esta misma hora de 2015, que era del 49,79%. Por provincias, en Ávila, la participación a las seis de la tarde es del 59,18%, lo que es un 4,37% más alto respecto a 2015, que fue del 54,81%. En la provincia de Burgos, la participación es del 51,80%. En el 2015 fue del 47,87%, lo cual significa un incremento del 3,93%. En León, la participación es del 50,63%. En el 2015 fue del 46,35%, un incremento del 4,28%. En la provincia de Palencia, la participación es del 54,5%, un incremento de 0,88 puntos, que en el 2015 fue del 53,62%, que en el 2015 fue del 53,62%, un incremento del 5,21 puntos. En la provincia de Segovia, la participación es del 57,58%, en el 2015 fue del 55,69%, lo que significa 1,89 puntos de incremento. En la provincia de Soria, la participación es del 52,14%, en el 2015 fue del 48,4%, un incremento de 3,7 puntos. En la provincia de Valladolid, la participación es del 54,01%, en el 2015 fue del 52,02%, lo cual significa un incremento de 1,99. En la provincia de Zamora, la participación es del 55,28%, en el 2015 fue del 49,58, un incremento de 5,7 puntos. Por recordar, la participación global se ha incrementado desde 2019 respecto a 2015 en 3,66 puntos en el total de Castilla y León, siendo la participación en este año de 53,45%. Si no me equivoco, en todas las provincias ha habido un incremento de participación respecto a 2015. ¿De acuerdo? Pues esos son los datos de participación a las seis de la tarde. La siguiente comparecencia será ya con resultados de escrutinio. La hora de esa comparecencia, como les ha informado esta mañana el director de comunicación, será en función de la evolución del escrutinio, teniendo en cuenta, además, que, como dice la legislación, la normativa, primero se procede al escrutinio de las elecciones al Parlamento Europeo, después las elecciones municipales y, en último lugar, las elecciones autonómicas.